¡Gracias! 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 ¡Vamos a empezar al concurso que se hace todos los años! ¡Ya que España no hay nada que limón porque nos han suprimido los recortes! ¡Los recortes! ¡Claro que están todos! ¡Nada, lo lógico! ¡Vamos a hacer misiles, no he preparado! ¡Dale, dale, dale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Vamos a empezar! ¡Nada,ossa, la verdad! ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar a empezar! ¡Vamos a empezar! ¡Paraarnos un momentoinst terminar! ¡Vamos a empezar! ¡Mucharemos de nuevo proceso miér mothersoplño ocupey Comunicado! ¡Vamos... ¡Vamos! 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 ¡A ver! Yo te invito a toda esta mañana y no has querido. ¡Vamos! ¡A ver! ¡Chuti! A ver, de primero va, de bachillerato, Víctor Fuente y Ángel Miguel. Adriana García y... ¡Y otro! ¡Abrina García y...! ¡Y otro! ¡Y otro! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abrina García y... ¡Vamos! 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 De primera vez, Celia Falcón y Rubén. ¡Vamos! 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 De primera vez, Jorge Jiménez y Paula Simón. ¡Vamos! ¡Vamos! De primera vez, Pablo Márquez, y ¡Night Tío! ¡Night Tío! ¡Y segundo tío! ¡Ven! ¡Un tío de primera vez! ¡Ven! 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 De segundo B, Javier García y Laura Sentirte. De segundo C, María González y Romy Comán. Y de segundo B, María Puente y un señor como Javier Castrillo. ¡Aquí guapo! Hay que ser los más guapos. Los que más clase tienen, de todo comuneros, que nos demuestren esos dotes, dan unos pasitos de baile. ¡Vamos, pincha! ¡Qué bailen! Y de segundo C letrón, de todo comuneros, que nos demuestren esos dotes, dan unos pasitos de baile. ¡Vamos, pincha! ¡Gracias! 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 Está claro, hay un ganador, el señor José Castillo! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!